Bueno, quería comentarles que hay un video que se está haciendo viral de una tipa totalmente desnuda en la playa y entiendan, no soy yo, algo por su vida o sea, porque hay gente tan enferma que se inventan este tipo de cosas, este tipo de bromas de verdad, ni siquiera me afecta, simplemente me molesta que me estén enviando cosas que no son o sea, ni siquiera preguntarme, oye eres tú, o sea, está de más esa pregunta porque no soy yo, se ve clarísimo